Creo que este tema es de suma importancia para el Poder Judicial de la ciudad, todo lo relacionado con la niñez, con la vulnerabilidad, con estrategias a seguir para poder día a día empezar a salvaguardar más los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes, que es algo que nos preocupa todo el tiempo, incluso desde la perspectiva penal, cuando a veces uno interviene y se da cuenta que hay situaciones también de vulnerabilidad de los niños que están interviniendo desde los juzgados, así que creo que es una temática muy importante hoy en día para la ciudad. ¡Gracias!